La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Nos da gusto poder conversar con Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, sobre muchísimos temas. Esto de la revocación es uno de ellos. También las críticas que se hicieron a la Guardia Nacional, que han manifestado que son muchos los recursos que se han invertido a este órgano de seguridad pública, pero realmente los resultados se distan de corresponder al volumen de la inversión y de la expectativa. También un poco lo que hablábamos ayer, la posibilidad o no de que en 2023 se pudiera concretar la Alianza Vapor México aquí en el proceso de Coahuila. En fin, Marco, gracias por estar con nosotros. Arturo González y servidor Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Arturo, qué gusto saludarles. Muy buenos días a todos ustedes por allá, en la zona de la Laguna, Coahuilense y Duranguense. Un gusto saludarlos. Gracias, Marco. Pues vamos un poco seccionando en cuanto a temas. Hoy planteamos para el auditorio la pregunta de la importancia o el rol que está jugando el PAN en el escenario político mexicano. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tan importante es justamente el PAN para los procesos democráticos en el país? ¿Qué rol está jugando en el escenario actual? Bueno, ¿tú qué nos responderías ante ello, Marco? Bueno, primero decirte con toda claridad que es el PAN el único partido político de oposición que realmente se ha atrevido a denunciar al presidente de la República por un conjunto de actos. desde lo que ha sido el criminal manejo de la pandemia contra López-Gatell, todos los actos de corrupción de sus cercanos, y bueno, el último, este que es un evidente caso de tráfico de influencia y de corrupción que tiene que ver con las casonas en Houston de la familia del presidente, que dista mucho de la austeridad o a las mañanas, se dicta desde el Palacio Nacional y de la que se ve de la familia presidencial. Las casonas lujosas no lo es todo, también lo es, pues que resulta que esas casas son, fueron trasladadas por la empresa con la que Pemex tiene contratos millonarios. Entonces, pues es exactamente igual que pasó en su momento con Peña Nieto, una empresa contratista a la esposa del expresidente Peña Nieto, le facilita los recursos para construir la Casa Blanca, hoy una empresa contratista del gobierno de López Obrador le facilita las casonas en Houston, Texas, al hijo del presidente. Exactamente lo mismo. Y aquí lo que destaco es que es el PAN, Acción Nacional, el único partido que ha denunciado, que levanta la voz, que presenta la queja ante estos temas. Y por esto lo digo con total claridad, la sociedad cuenta con Acción Nacional, como un partido que sabe ser oposición y como un partido que sabe gobernar. Y que, como muestra, tenemos ahí a los mejores gobernadores evaluados por el PAN y los mejores artesales también. Justamente marcó esta valoración en medio de un proceso electoral que ya arrancó, como es el de Durango, bueno, y otros cinco estados. Pero en el caso de Durango, a través de la alianza va por México o en el ámbito local, bueno, va por Durango. La candidatura a la gubernatura, al final de cuentas, se determinó por esta encuesta que fuera el aspirante del PRI, Esteban Villegas. Más allá de que, bueno, el PAN tendrá preferencia en las candidaturas en algunos ayuntamientos. ¿Les dejó conformes a ustedes como partido los resultados de esa encuesta y el desarrollo de la misma? En la primera acción nacional es un partido, firmamos un convenio de coalición ante el Instituto Electoral del Estado de Durango. Y en este se decía con mucha claridad que se iba a hacer una encuesta para determinar cuál de los candidatos registrados es el que encabezaría la elección del Estado de Durango. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo un candidato registrado por el PRD, un candidato registrado por el PRD, y por supuesto, un candidato registrado por Acción Nacional. Se realizó esta encuesta y quien resultó el más competitivo, el que podía con mayor ventaja, ganar a la candidatura de la pésima alcaldesa de Gómez Palacio, pues fue el candidato Esteban Villegas. Y por eso es que cerramos fila y por eso es que nos sumamos todos y vamos para que no lleguen los pésimos, los destructivos gobiernos morenistas a el Estado de Durango. Ve solo lo que está pasando en los estados donde gobierna el partido de Morena. Se desata la violencia. Tú voltea a ver Veracruz. Verdaderamente es un infierno. Morelos, Zacatecas. Ve cómo se está comportando hoy mi Estado, mi CAN. Porque la delincuencia que no se combate se expande. Y los abrazos, no balazos, de la estrategia gubernamental es lo que están provocando. Que el crimen organizado vaya ganando terreno frente a la sociedad y se empiecen a apoderar de la propia actividad comercial, empiecen a extorsionar, empiecen a secuestrar, más allá de la propia actividad del tráfico de drogas. Ese es uno de los graves problemas de estos gobiernos que no atraen inversión, que no generan certidumbre. Y por eso es que ahí en Durango cerraremos el paso, sumamos esfuerzo. Será el primer gobierno de coalición en donde los mejores ciudadanos de todos los partidos políticos que la integran se formarán parte del gobierno, donde Acción Nacional tendrá para postular al candidato de Durango, se llama Toño Ochoa, ya separaron filas todos los aspirantes que se habían registrado. Y por lo tanto ya tenemos un excelente escenario para poder ganar el Estado de Durango, ganar la capital y muchos de sus municipios. Yo no tengo duda de que así lo vamos a lograr. Muy bien. ¿Qué tan factible es poder implementar la alianza en el proceso de Coahuila en 2023? Siendo que hay una hegemonía histórica del PRI en el Estado, pero también los diputados de oposición, sobre todo los panistas, son los que mayormente o prácticamente los únicos que han venido reclamando en las últimas legislaturas pues que se esclarezca el tema de la megadeuda de Coahuila, que pues sigue siendo un pesadísimo lastre. No hay justicia, no termina por haber justicia. Pareciera ser que a los gobiernos PRIistas y todo el entramado del partido pues le conviene que eso como que se deje de lado y no esté en el ámbito de la opinión pública, cuando digo es imposible que sea así. ¿Hay posibilidades, Marco, de que eventualmente se establezca una alianza aquí, bajo esas situaciones? Yo diría que primero tienen que pasar muchas cosas. Que la coalición le sirva a México. La coalición va por México, que se integra en la Cámara de las y los diputados. Que sirva a nuestro país. Que se evite una reforma destructiva, regresiva, constitucional, como la eléctrica que quiere impulsar el presidente López Obrador. Porque lo que el presidente López Obrador quiere es lo que, todo lo contrario a lo que está ocurriendo en el mundo. Es apostar a las energías contaminantes, a quemar combustóleo, que es el más contaminante de los combustibles, para generar energía eléctrica. Lo que está apostando el presidente es a quemar carbón para generar energía eléctrica, contrario a lo que ocurre en otros países, que están apostando a la energía eólica, con la fuerza del viento, y a la energía solar, con la fuerza de la radiación del sol, que es gratis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Invertir hacia la tecnología, hacia la innovación, porque además las energías limpias y renovables son por mucho más baratas y no dañan nuestra salud. Y por ello nuestra apuesta es, primero hagamos que la coalición va por México, sirva para nuestro país. Ya después veremos, porque no se trata de ganar una elección por ganar una elección, se trata de que sirva, de que logremos que México no tenga un retroceso. Entonces, después de analizar eso, es que podríamos ver, y esto no significa que nuestras diferencias y señalamientos queden en el olvido. Lo que quiere decir es que nosotros sí sabemos anteponer el bien superior de la nación, el bien superior de un Estado, y yo lo que te diría es que el peor modelo de gobierno que hemos visto hasta la fecha, el peor, sin duda alguna, es el de Morena, por regresivo, por destructivo. Pero eso no quiere decir que cualquier diferencia, el señalamiento que hemos tenido, simplemente quede ahí, ¿no? Por supuesto que no. Quedará, pero por lo pronto nosotros sabremos, siempre con altura de mira, ir tomando decisiones. Pero iremos paso a paso. Y el primero de estos es que la coalición va por México, genuinamente le sirva a nuestro país. Marco, te saludo Arturo González, buenos días. ¿Cuál es la lectura que hacen de la situación del PAN en Coahuila? Toda vez que, bueno, contrastante con lo que ocurre en Durango, donde son gobierno, en Coahuila ha ido retrocediendo la presencia del PAN en ciudades importantes, Torreón, por ejemplo, Saltillo hace dos elecciones, pero también en el Congreso, no se ve que el PAN, ese PAN fuerte que se llegó a ver hace algunos años. ¿Cuál es la lectura que hacen de este retroceso que han tenido en los últimos dos, tres años aquí en Coahuila? Bueno, yo creo que la sociedad, ante la amenaza destructiva que representa Morena, pues pensó en dar un voto útil, aunque no conforme, a el partido que siempre los ha gobernado. Yo creo que así de siempre ha sido, pero Acción Nacional, repito, sin duda, tenemos la convicción de que tiene el mejor modelo de gobierno. Tiene el mejor modelo en materia de dar resultados para atraer la inversión, para generar empleo, para generar certidumbre, para que los servicios a la sociedad sean de la mejor manera posible. Gobiernos honestos y de resultados. Es lo que yo te podría decir. Y con eso, es con lo que Acción Nacional no tengo la menor duda que va a regresar a ser allá en el estado de Coahuila lo que algún día fue un partido político bastante competitivo y ganador. Marco, hablabas hace un momento de la posición del PAN como oposición. Sin embargo, en un ejercicio autocrítica, ¿qué le ha faltado al PAN como oposición en Coahuila y como oposición a nivel federal para sumar votos, para que la gente vea, en realidad, a Acción Nacional, ese partido que puede hacer frente al bloque del presidente? Yo creo que como es normal, todo es perfectible y siempre hay oportunidades de mejora. Pero lo que te puedo decir es que estamos corrigiendo muchos de los temas que son absolutamente necesarios, aperturando el PAN para que la sociedad fácilmente pueda sumarse a nuestras filas. Estamos buscando implementar el modelo del buen gobierno panista para que todo gobierno nuestro tenga esa garantía de resultados y estamos siguiendo el rol de oposición que siempre hemos tenido, histórico. Por eso también hemos anunciado el día de hoy que vamos a impugnar la convocatoria a la llamada, mal llamada, revocación de mandato. Porque Acción Nacional no va a validar con su participación un ejercicio completamente tergiversado y manipulado. Entonces, Acción Nacional va a seguir siendo el partido de oposición y de mejor gobierno. Muy bien, Marco. Justamente en esto que mencionas con respecto a la revocación de mandato y el comunicado que emitió el propio partido de no engordarle el caldo al gobierno que se abocarán ustedes a cuidar las casillas de consulta y bueno, hablan de por qué este ejercicio pues no tendría razón de ser dado que lo promueve el propio presidente más como una ratificación que como una revocación y el tema de lo que se señaló de las firmas sobre todo las que se recabaron a través de la app. Destacan que, bueno, se trata de un ejercicio inútil que atiende la egolatría presidencial, un despilfarro y un engaño. Está corriendo la veda electoral que, bueno, luego se va, se empalma con el proceso de este 2022 en seis entidades. A nivel político, bueno, ¿qué representa esto de la consulta? Más allá de lo que ya se ha dicho y de lo que se ha venido analizando, Marco. Es un total engaño. Ahora resulta que la revocación de mandato que empoderaba a la sociedad para quitar por pérdida de confianza y por malos resultados a un gobernante, ahora resulta que es el propio gobierno, su propia estructura, los cuervos de la nación, quienes se dedicaron a juntar las firmas, muchas de esas manipuladas, falsas, para que se llevara a cabo el ejercicio de revocación. Pues eso es totalmente manipulado porque están tergiversando lo que debería de ser una revocación en una ratificación que busca simplemente el ego, alimentar el ego presidencial. Y por ello, Acción Nacional, en su pasada sesión del Consejo Nacional, determinó no hacerle el caldo gordo al gobierno morenista ni a López Obrador. Nosotros solo vamos a cuidar las casillas de la consulta, pero no vamos a promover la participación. Nosotros no nos prestaremos a una simulación. Nosotros no vamos a validar este engaño del gobierno de Morena frente a la sociedad. Muy bien. Marco, pues te agradecemos muchísimo esta conversación. Estaremos atentos a todos los escenarios de la coyuntura nacional. Y, bueno, ojalá que podamos ir conversando en el futuro sobre tantos temas que hay que analizar cada día. Gracias, Marco. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos, Manuel Arturo, y ojalá que ese recurso que se va a gastar en esta consulta popular para la revocación, ahora ratificación del mandato, el capricho presidencial se aprovechara realmente para generar empleo, para seguridad, para salud. Ahí es donde debería invertirse este recurso y no en alimentar el ego presidencial porque es dinero público, es dinero de todos los mexicanos que es inaceptable que simplemente se gaste de esa manera. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Marco. Igualmente, hasta pronto. Es Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. ¿Qué opina usted que nos escucha? La pregunta es ¿qué tan importante o cuál es el rol que desempeña el PAN en la democracia en México en el escenario político actual nacional? ¿Es un rol importante? ¿El PAN es cada vez menos importante? ¿Es un partido desdibujado? En fin, ¿cómo lo ve tanto en el escenario local como nacional? Que luego las percepciones son distintas. Oye, Manuel, interesante el planteamiento que hace Marco Cortés en cuanto a que de Morena al PRI dicen el peor gobierno que hemos visto es el de Morena. Es decir, si bien han sido críticos y han sido opositores al PRI, por ejemplo, a nivel de Coahuila y en otros estados y a nivel federal también, por supuesto, cuando lo han sido, aunque en algunos casos ha habido comunión de intereses, digámoslo así, para impulsar ciertas reformas, dice, de los gobiernos del PRI a los gobiernos de Morena son peores los de Morena. Por eso la lógica que plantea de incluso poderse aliar con su archienemigo histórico que es el PRI, porque al final la adicción nacional nace en 1939 para hacerle frente al PRI. Exacto. Sí, y esto de que el hecho de ir en alianza no necesariamente o no borra las diferencias históricas o los aspectos de desencuentro o de crítica o lo que ha sido en el caso de Coahuila sobre todo la deuda el mayor argumento de oposición entre uno y otro. Luego es difícil, ¿no? O sea, poder establecer alianzas con un histórico rival donde las críticas, las pugnas y los desencuentros están presentes en el día a día. Sí, aunque hay que decirlo, en lo político son más claras las diferencias pero en lo económico en los últimos 40 años ha habido cierto acercamiento un acercamiento claro entre el PRI y el PAN al grado de que tanto los gobiernos de Cedillo y Peña Nieto como Vicente Fox y Calderón llegaron a tener un programa económico muy parecido y un programa de reformas muy parecido una fórmula que se estuvo manejando que fue la que en su momento criticó López Obrador siendo oposición y hablaba del programa o el proyecto neoliberal que compartían el PRI y el PAN todas estas reformas económicas que se impulsaron en su momento en cada uno de estos sexenios desde Cedillo hasta Enrique Peña Nieto pasando por los dos del PAN hablaban de una comunión de intereses en términos económicos y las diferencias que dan en el plano de lo político efectivamente bueno pues estamos invitándolos a que participen con nosotros sobre esto y los distintos temas que habremos de abordar luego de la pausa conversaremos en la sección Así Vivimos con Luis Alfredo Medina coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna justamente del presupuesto para las elecciones en Durango que implica a nivel de gasto a nivel económico pues todo este despliegue de los recursos que se asignan en los partidos para campañas y demás aparte del costo operativo de desarrollar una elección Vamos a la pausa 8 con 6 2 grados temperatura aquí en el centro de Torrón regresamos enseguida Contextos El programa